La silueta de una rapaz se recorta contra el cielo claro del verano mediterráneo. Sus alas cortas y pecho amplio nos permiten identificarla. Se trata de un águila perdicera. Hasta hace muy pocos años era muy frecuente contemplar en nuestro país el ágil vuelo de esta rapaz. El declive de las poblaciones de perdicera puso una alerta a la comunidad científica y a las administraciones, que finalmente tuvieron que emprender acciones que garantizaran su conservación. En este capítulo mostraremos cuál es la situación de la especie, cuáles son las amenazas que se ciernen sobre ella y qué estrategias se están llevando a cabo para fomentar su recuperación. Extremadamente maniobrable a la vez que poderosa, es un veloz y eficiente predador. A pesar de ello, la progresiva degradación ambiental de sus territorios ha provocado que cada vez sean menos los hábitats aptos para que la perdicera pueda cazar y reproducirse. A nivel mundial, el águila perdicera posee un amplio rango de dispersión que va desde la isla de Timor Oriental a la península ibérica, pasando por la costa este de China, India, península arábiga, sur de Francia y el Magreb. La mayor población de Europa se encuentra en España. La situación actual de las poblaciones ibéricas de águila perdicera es básicamente a una cierta disminución en las zonas de Castilla y León, Arribes y Norte, un estado muy frágil en la cuenca del Ebro y Aragón, una cierta estabilización pero con gran mortalidad en Cataluña y Levante y un mantenimiento de sus poblaciones y ligero aumento en Andalucía y el sur. Este patrón de distribución se explica en parte debido a su carácter termófilo o lo que es lo mismo, su preferencia por los climas más templados. Según el censo de 2005, España cuenta con 750 parejas que suponen el 80% de las presentes en Europa. A pesar de esta relativa abundancia, el brusco descenso de sus poblaciones propició que en la década de 2000 fuese registrada como vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. El águila azor perdicera es una especie que es vulnerable a la extinción, no es una especie en peligro de extinción y en peligro crítico. Luego es importante mantener un seguimiento de cómo van las poblaciones y es importante las actuaciones puntuales. Esto es importante dejarlo claro porque no nos encontramos ante una especie en la que es muy urgente y en la que haya que intervenir continuamente en todos sus territorios y en todos sus lugares. Las causas que han motivado el declive de la perdicera son similares a las que ponen en peligro a otras aves de presa. Las principales causas del declive de la población de aquí la perdicera están relacionadas con un aumento de la mortalidad, especialmente la fracción adulta. Se trata de una especie con una estrategia de vida lenta, es decir, que la mayoría de la población son adultos, por lo cual un aumento en la mortalidad en esta clase de edad tiene un efecto muy fuerte sobre el conjunto de la población. Y esta mortalidad sobre todo está asociada a causas relacionadas con la actividad humana, sobre todo electrocuciones y también colisiones con tendidos eléctricos y en segundo lugar persecución, persecución directa normalmente a través de disparo, pero también otras como venenos o trampas. Adicionalmente, en muchas zonas, especialmente en aquellas menos áridas, menos mediterráneas, se ha producido un abandono del campo que ha generado un aumento de la forestación, lo cual no es favorable para el águila perdicera, bueno, no lo es para sus presas y tampoco para el águila perdicera. Y esto ha provocado descensos en la productividad, pero también indirectamente probablemente pueda haber aumentado, hecho que las águilas aumenten sus territorios y tengan que explotar áreas más humanizadas con mayor número de riesgos. La perdicera se adapta con relativa facilidad a los entornos altamente modificados por el hombre, pero aún así, los cambios en el paisaje y en los usos del suelo han llevado a la disminución de las especies presa. La falta de alimento es la causa del abandono de muchos territorios, así como de los fallos en la reproducción. A pesar de su notable regresión, las medidas de gestión y conservación puestas en marcha desde los años 90 han conseguido que en la actualidad su demografía permanezca relativamente estable. Las actuaciones que estamos llevando a cabo son, por un lado, investigación y, por otro lado, aplicar medidas de conservación. En cuanto a la investigación, estamos siguiendo sus poblaciones en varias regiones ibéricas, haciendo censos, estudiando el éxito reproductor y las causas de mortalidad. En cuanto a las medidas de conservación, pues básicamente estudiamos cómo afectan los tendidos eléctricos, proponemos medidas para su corrección, estudiamos además aspectos relativos a la influencia de la dieta sobre la conservación de las águilas y otros aspectos de la gestión de sus hábitats. Para evitar los accidentes con las líneas de conducción eléctrica, han sido muy importantes los trabajos de corrección de tendidos y la colocación de balizas salvapájaros. Sin duda, las principales medidas que se han tomado para evitar la tendencia negativa de esta población ha sido, sin duda alguna, la corrección de los tendidos eléctricos, que era la primera causa de mortalidad de esta especie. Pero ha habido también otras medidas, como ha podido ser la declaración de alguna zona de especial protección para las aves y lo que da mucha seguridad jurídica para la protección de esta especie y otras como el aumento de los convenios con particulares y todavía quedan muchas cosas pendientes, como puede ser la protección de alguna manera de la zona de dispersión juvenil. Pese a su nombre, las perdices ocupan el segundo puesto en el menú de las águilas. Por su aporte alimenticio y la energía que gasta el águila en su captura, el conejo es la presa óptima de esta rapaz. Cuando las mejores presas escasean, las águilas se concentran en la captura de otros animales como córvidos o palomas, que pueden ser atrapados al vuelo gracias a su agilidad. Para paliar las deficiencias en la disponibilidad de alimento, se ha recurrido tanto a la alimentación suplementaria como a la cría y suelta de especies presa. Para ello, han sido muy importantes los acuerdos de colaboración firmados con los propietarios de fincas donde habitan las perdiceras, permitiendo la realización de las correspondientes tareas de gestión. La cogestión de fincas, también llamada custodia del territorio, son acuerdos en los que propietarios, gestores y conservacionistas, e incluso investigadores, llevan a cabo medidas de conservación de especies, de hábitats, y que sirven para mantener estas fincas de una forma sostenible. Las parejas de perdicera cazan juntas para obtener una mayor eficiencia. La poderosa hembra, que al igual que en la mayoría de las rapaces, es más fuerte y de mayor tamaño que el macho, ha capturado una presa. Con un pico afilado como una cuchilla, desgarra la piel del animal mientras el macho espera paciente su turno. Necesitarán acumular reservas, pues en breve se tendrán que enfrentar a los retos de la temporada de reproducción. A mediados de octubre, cuando los árboles comienzan a ponerse sus vestimentas otoñales, las parejas empiezan a mostrar una gran actividad y se preparan para el cortejo. Para controlar la evolución del proceso reproductivo, se ha recurrido a la instalación de cámaras en los lugares de nidificación. Los sitios favoritos son las plataformas de roca a gran altura. De manera menos convencional, las águilas ocupan las copas de grandes árboles. Ambos progenitores participan en la construcción de un número variable de nidos de gran tamaño. La puesta se produce a finales de enero o principios de febrero y se compone habitualmente de dos huevos, raramente uno y excepcionalmente tres. Tras un periodo de incubación de unos 40 días, nacen los pollos. Gracias al seguimiento realizado por la cámara, podemos comprobar que los pollos instalados en este risco se desarrollan correctamente. Es en este momento cuando es necesario proceder a su anillamiento. En este caso, la tarea recae en manos de un equipo de agentes de protección de la naturaleza y un equipo de biólogos de la Universidad de Barcelona. Esta actuación consiste en ir a las áreas de cría cuando los pollos tienen una determinada edad. En este caso intentamos anillarlo con unos 35 días. Consiste en la captura que la realizan escaladores del grupo de soporte de montaña de los agentes del costas y en rurals. Tras descolgarse por la pared de piedra, los agentes desnidan a los polluelos con sumo cuidado. de los agentes de la naturaleza y en rurals. Una vez tenemos los pollos, los investigadores del equipo de biología y de la conservación Tomamos una serie de medidas, medidas morfométricas que nos permiten conocer el estado de condición La relación entre el peso y el tamaño es un estimador de la condición de los pollos También tomamos muestras biológicas, tomamos muestras de plumas que nos permiten inferir a través de técnicas moleculares cuál es la dieta También tomamos muestras, ya sea de sangre o ya sea de plumas, que permiten genotipar a los individuos y también conocer el sexo Incluso en los pollos se observa claramente el gran tamaño de las garras Las más grandes en proporción al cuerpo de las rapaces ibéricas Son sometidos a un examen veterinario, ya que no es infrecuente la aparición de enfermedades o parásitos como la tricomaniasis Al parecer, este patógeno se está extendiendo debido al aumento del consumo de palomas portadoras de la enfermedad Posteriormente se colocan las anillas, una herramienta fundamental para el estudio de numerosos aspectos de la ecología de la especie Gracias al anillamiento obtenemos dos tipos de información Por un lado, obtenemos recuperaciones de individuos muertos Es decir, conocemos el lugar del nacimiento y la identidad del individuo Y también en qué lugar ha aparecido, a qué distancia el lugar de nacimiento Y cuánto ha tardado, durante cuánto tiempo ha sobrevivido Y por otro lado, tenemos observaciones, revistamientos de individuos vivos Tanto en las áreas de dispersión, cuando no son reproductores Es decir, cuando se reclutan como territoriales Es decir, cuando ya ocupan un territorio y son capaces de reproducirse En esta especie, la mayoría de individuos se reclutan a los tres años de edad Hay individuos que empiezan a reclutarse al segundo año La mayoría lo hacen entre el tercero y el cuarto Que también tenemos individuos que se reclutan más tarde Y también los patrones en cuanto a distancia Si se reclutan cerca del lugar de nacimiento, o se reclutan lejos del lugar de nacimiento Esto es muy importante para la dinámica de la población en su conjunto Estos tres tipos de información, conjuntamente Nos permiten estimar la supervivencia durante los primeros años de vida Que es uno de los aspectos menos conocidos de esta especie En la mayoría de poblaciones Una vez terminadas todas las operaciones Se devuelven los pollos al nido Que esperarán impacientes la próxima ceba Mediante los recientes estudios de anillamiento de jóvenes de águila perdicera Se está observando que las poblaciones ibéricas de esta especie Están íntimamente relacionadas Puesto que hay intercambio de individuos Individuos nacidos en un lugar Luego se reclutan, nidifican en otras comunidades Por ello es muy importante dos cosas Por un lado continuar con el anillamiento de jóvenes en las diferentes poblaciones Y por otro establecer políticas de conservación Que sean comunes en las diferentes comunidades autónomas Además del trabajo de campo La investigación en el laboratorio es fundamental para ampliar nuestro conocimiento Sobre la biología y la salud de la población Para conocer la alimentación de las aves Tradicionalmente se analizaban muestras recogidas en el nido Como egagrópilas, pieles y plumas Hoy se está ensayando una técnica Anteriormente empleada en el estudio de la dieta de aves marinas El análisis de isótopos activos En primer lugar se trituran las plumas en un molinillo sumergido en nitrógeno líquido A unos 196 grados bajo cero El polvillo resultante se analiza mediante un espectrómetro de masas Esta herramienta permite saber los compuestos químicos que se han almacenado en las plumas Y de este modo conocer de que se ha alimentado Sin embargo, no puede alcanzar el nivel de detalle del método tradicional Por lo que se siguen empleando ambos métodos de manera conjunta Indiferentes a las preocupaciones humanas Las águilas continúan con sus quehaceres Hasta poco antes de que sean capaces de volar Los polluelos serán alimentados principalmente por la madre Progresivamente irán fortaleciendo sus alas mediante continuos aleteos Apenas dos meses después de su nacimiento Las aves ya están listas para realizar sus primeros vuelos Aunque ya casi son independientes Todavía permanecen unidos a su familia Con la que cazan y comparten el alimento Todavía permanecen unidos a su familia Muy bien Gracias por ver el video. Acosado por las rapaces y herido por sus garras, el zorro decide retirarse. Aproximadamente a los tres meses, los pollos abandonarán el nido, ya que los padres no tolerarán la competencia de sus propios vástagos. Cuando se sienten preparados, dan el salto a su vida independiente. Las jóvenes águilas volarán cientos de kilómetros alejándose de sus hogares. Al contrario que las águilas maduras, el ejemplar juvenil no muestra un carácter territorial. Los ejemplares que todavía no han reclamado su propia zona de caza, tienden a juntarse en las denominadas áreas de dispersión juvenil. Las áreas de dispersión juvenil, también llamadas de asentamiento, son zonas donde concentran los jóvenes una vez han volado de los nidos y hacen una estancia durante varios años donde obtienen alimento y ahí sobreviven. Estas áreas son muy importantes, puesto que de ello dependerá las poblaciones adultas. Si estos jóvenes sobreviven en estas áreas, serán suficientes como luego mantener las poblaciones adultas en los territorios. Hasta los tres o cuatro años de edad, la perdicera no abandonará la existencia nómada propia de la juventud. Es entonces cuando busca un territorio del que pueda disfrutar en exclusividad. Una vez reclamado su feudo, defenderá con ferocidad lo que considera como propio. Los intrusos no son bienvenidos y a veces el águila emprende trepidantes combates aéreos contra los invasores. En este caso, una pareja de grajas. Si no resulta muerta o expulsada, con el tiempo encontrará una pareja y contribuirá año tras año a reforzar la demografía de la especie. Quizá, cuando nuestros pasos se dirijan de nuevo a estos parajes, podremos volver a contemplar cómo desde su percha preferida vigila el territorio con su penetrante mirada. La perdicera ha sufrido duros golpes en las dos últimas décadas. Pero, afortunadamente, las acciones emprendidas han frenado por el momento su declive. El estudio de la especie, así como una gestión racional del territorio que tenga en cuenta el importantísimo valor de nuestro patrimonio natural, nos permitirá seguir disfrutando por muchos años de la compañía de estas bellas aves. Sin duda, uno de los habitantes mejor adaptados para la caza de los bosques españoles. Un chillido suena entre los árboles. Es la aguda voz de la perdicera, que nos despide y al mismo tiempo nos recuerda quién es el verdadero señor de estos montes.